Ya lo comentaba Cecilio, dos de los temas más importantes de la agenda internacional tienen que ver con estas dos guerras, la que se vive entre Rusia y Ucrania y la que está sucediendo en Oriente Medio. Vamos a compartir con ustedes novedades del ejército israelí que acaba de determinar algunas pausas tácticas justamente en el sur de la franja de Gaza para que de alguna manera pueda llegar ayuda humanitaria, ya que hace ya más de ocho meses desde que comenzó el ataque israelí allí en aquella zona que ha provocado, recordemos, una crisis humanitaria y un hambre catastrófica. El ejército comunicó que la pausa va a comenzar desde las ocho de la mañana, hora local, hasta las siete de la tarde también, hora local, todos los días hasta nuevo aviso. Esta pausa tiene lugar en la zona de Rafá, desde el cruce de Kerem Yalom, esto es, recordamos, en el sur de Gaza, hasta la carretera Salah al-Din y el Hospital Europeo en la ciudad de Jan Junis. Esto es lo que reza el comunicado entonces que ha difundido el ejército israelí anunciando este domingo entonces pausas tácticas diarias en su ofensiva en el sur de la franja de Gaza. Gracias. 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 Gracias.